¡Perfecto! Para recomenzar, abrir las alas y volar Si llegas a caer, no te dejes vencer Sé que cuesta creer, la vida es cuestión de fe Llena de luz, todo tu ser Ya no verás pasar hasta aquí Buscar dentro de ti Lo que te hace vivir No debes de pedir permiso para ser feliz Llena de luz, todo tu ser Ya no verás pasar hasta aquí Solo es cuestión de fe Llena de luz, todo tu ser Ya no verás pasar hasta aquí No debes de pedir permiso para ser feliz No debes de pedir permiso para ser feliz No debes de pedir permiso para ser feliz